cómo hacer una parte curvilínea una o las dos a ver primero vamos a por el modelo atmev sx control masa rotación escala voy a activar esto control masa rotación escala bien lo siguiente vamos a hacer el cuadrado en este caso voy a hacer una extrusión extruir vamos a ver que sea así es más o menos así en extrusión de trae y griega bien ahora tenemos la forma cuadrada si sólo quieres uno de los lados uno o dos selección de aristas o sea de eches seleccionamos los dos con sí presionado y control más b control más b y rueda de ratón uy 3 más b rueda de ratón vale esto sería un micro mini sd y si quieres las dos partes pues sería lo mismo seleccionando los cuatro con sí presionado control más b vale simplemente control más b y Gracias.